Ni aquí ni allá, nunca los realizaré Ni aquí ni allá, ni allá ni acá Nunca los realizaré El ladrón y la mentira Irán siempre de la mano Porque creo lo que digo Lo que pienso no es en vano Así pasaré la vida Hasta que llegue el final Quitándome las espinas Para alcanzar el rosal El donde quiera es lo mismo Yo no lo entiendo y no entenderé Que mis sueños ni aquí ni allá Nunca los realizaré Ni aquí ni allá, ni allá ni acá Nunca los realizaré Ni aquí ni allá, ni allá ni acá Nunca los realizaré